A toda la población en general Estén todos atentos presentes Ya que en este momento se está haciendo la recepción, el recibimiento La entrada triunfal de la América Incluso la PAP Es un medio que se está haciendo en el recorrido La entrada triunfal de la América La entrada triunfal de la América ¡Gracias! 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 ...del programa de encambio de autoridades que se va a realizar en este momento Para ello entonces se le pide cordura, se le pide un poco de orden al alumnado de manera general Vamos a dar inicio nuestra actividad que corresponde este día 16 de septiembre de año 2014 Programa para el cambio de comités de la escuela Para darle leancia al cambio de los comités de los niveles de educación preescolar, primaria, albergue y telesecundaria El personal docente de las diferentes instituciones educativas En coordinación con los comités salientes y autoridad municipal Han preparado el siguiente programa cívico bajo el siguiente orden Número 1 Honores a la bandera nacional con los acordes de la banda de guerra de la escuela telesecundaria ¡Gracias! ishi... ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.